Y al ataque se viene finalmente la selección argentina, la va teñiendo ahora, buscando Di María, Di María que viene con Julián, Julián que la va abriendo para la tribuna de enfrente de Argentina, aquí la tiene Ángel Di María, sacó a bailar a Dembele y nomás lo sacó, se viene finalmente Di María hasta el medio, lo bajaron, penal, dice la otra penal para Argentina, hay penal para la Argentina, en veintiún minutos de esta primera parte, lo bajó Dembele a Di María, eso entiende el pueblaco Marciniac, hay penal franco para la Argentina. Penal bien sancionado por Marciniac, pero déjeme quedarme con la acción individual de Di María que lo sacó a pasear a Dembele, después el hombre del Barcelona lo empuja al otro once, en ese duelo entre Dembele y Di María, penal claro arriba, desde Dembele hacia Di María habrá penal para la Argentina. Perdóneme, perdóneme, para mí no es, a mí perdóneme, pero Di María saca el 10 en actuación si cobran este penal en el bar, a mí perdóneme, y me parece que lo están llamando a Marciniac, eh, Katkowski de Polonia, que será nuestro principal, Juan Soto de Venezuela, esperamos a ver si el bar bendice este posible penal para la Argentina. Tunacel, reparaciones, respetos de alta calidad, garantidos, reparación de celulares, ventas de accesorios, juegos de play 4, más de once años de experiencia, Arocena 1571, local 3, Galeria Roma, teléfono 094-5251-55, Tunacel, tenés en prensa y querés triplicar tu venta ofreciendo envíos flex en el día, somos los que está buscando Districad, serie de logística y compromiso para tus envíos, Districad, movemos lo que importa. Veintiocho penales ha pateado Messi para la Argentina, habitualmente la cruza, solamente cinco ha fallado. Vamos a ver señores, ¿cobra el penal en serio? Bueno, va a escobrar el penal el polaco Marciniac, le va a pegar Messi, señores, pierna surta, veintitrés minutos de esta primera parte, busca abrir el score en el equipo argentino, corta carrera para León, el tiro. ¡Gol! 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 ¡Argentino León, el Messi, balón que fue contra el poste zurdo del guardameta, Lloris, abajo, con una velocidad media, pero hacia el otro palo, se jugó el guardameta galo y en veintitrés minutos de esta primera parte vuela alto la ilusión argentina que le gana a Francia 1 a 0 y quiere llevarse esta noche de Qatar la tercera. Y la volvió a cruzar como contra Croacia, pero en esta oportunidad no la colgó arriba del ángulo superior izquierdo de Lloris contra el piso, levantándola por lo inestable del terreno de juego, por las dificultades que había en esa área que defiende Lloris. Un penal, insisto, bien sancionado por el empujón de Dembelea Di María, Messi cruzó el remate, lo cambió por gol, engañó a Lloris, Argentina por ahora, se consagra tricampeona del mundo en veinticuatro de juego. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. La verdad, va saliendo otra vez el guardameta, Martínez es buena en la presión de Francia por parte de Hernández, va tocando la pelota para Mbappé, se mete dentro del área, Mbappé justito Romero, el corte de Romero cuando escapaba. Mbappé de la pegajosa marca de Molina, la está recuperando otra vez Francia, sacando la larga por parte del jugador Pamecano, la está ganando Argentina que encabeza el contragolpe ahora por Messi, Messi para Julián y va picando y nace el segundo de la Argentina, se viene Rodrigo Depol, Depol la cruzó para Di María, es el segundo. ¡Gol! 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 Argentino Ángel Di María, el hombre de los goles importantes, un contragolpe bárbaro del equipo albiceleste que encabeza Messi con Julián Álvarez y Depol con una corrida a 10, 20, 30, 40, 50 metros. Lo vio corriendo Alfideo Di María que otra vez pone el sello en una final, Argentina 2, Francia 0 en 36, empieza a tomar color albiceleste en la noche. La regaló Dembélé y la transición defensa-ataque del conjunto argentino termina siendo también lo fundamental, un cambio de frente espectacular y por el palo más lejano, por el sector izquierdo aparece el hombre que viene siendo determinante en esta final, que se metió en el equipo titular. Y Di María siempre rinde, y Di María siempre hace soñar, como en 2008 y en los Juegos Olímpicos, en aquella, también mediodía, pero en aquella oportunidad en China, en esta oportunidad en mediodía, sudamericano Di María convierte por encima de Lloris, le hicieron el penal. El que se perdió la final de Brasil 2014 por lesión y no lo dejó jugar el Real Madrid, Di María le hicieron el penal y ahora convierte por arriba de Lloris, Argentina más cerca del tricampeonato. El ángel del gol, 2, Argentina, Francia 0. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club Ui. Va teniendo finalmente 30 años de neumático especial. ¿Cómo se viven? ¿Cómo se sienten, Fran? ¿Cómo se explican estos últimos 14 que van a restar aquí en el estadio de Luz Águila? Y sinceramente parecen hasta incluso sobrar estos 15 minutos que restan porque Francia está a un abismo de hacer un gol, ni le digo dos, y parece que Argentina tiene todo pedido de boca para golear. Y ahora se viene otra vez el equipo argentino hasta el fondo de la cancha, la busca Julián Álvarez, centro de Paul, balón que va a las manos del guardameta, Hugo Lloris. Olegio Liceo San Miguel desde 1917, de Matarnala, bachillerato, colonia de verano, informática, robótica e inglés avanzado incluido, inscripciones abiertas, te esperamos, sanmiguel.edu. Le voy a decir un comentario, me escribe un amigo por interno, me dice, ¿sabe cuál fue el mejor jugador de Francia hoy? O los mejores jugadores de Francia en el partido de hoy? Se lo digo, claro. Fonaté, Pavá, Pizací, Salipá, Lucí, Fofaná, Verestu, exactamente. Todos los que no jugaron, hoy han sido los mejores en Francia, porque la verdad, digo, vos, Franco, hablándolo mal y pronto, y perdóname que se me escapa la charla, amigo. Pero digo, hoy la verdad, Francia no se enteró que fue una Copa del Mundo. Y Argentina, repito, más allá de la polémica, creo que va a terminar siendo, visto la final, el justo campeón. Lógicamente, parece que... Repito, hoy, visto lo que ha sido la exhibición francesa en el partido, no merece ganar la Copa del Mundo. A este nivel, Francia, muy lejos, incluso de haber jugado la final, es un equipo apático, desdibujado, por momentos que ni siquiera cruza la mitad de la cancha, no inquieta. Y perdóname, porque mirá, se viene la primera de Francia, la va buscando finalmente el jugador con el número 12, viene Colomani, penal para Francia. ¡Ay, penal para Francia! Picaba Colomani, se le escapó, finalmente, del número 19, Cristian Romero. ¡Ay, penal para Francia! La única duda que a mí me queda, Franco, voy a ser sincero, es si la falta no comienza afuera. Pero después, ¿qué falta? Me parece falta. Similar a la del penal para Argentina, en cuanto a la complexión, lo agarra Rigo Tamendi. Se exagera la caída Colomani, pero es penal, claramente, penal. Cuando Francia no hacía nada, ni siquiera para descontar, Colomani, que había ingresado muy bien, que hizo el primer gol con la selección francesa en el partido contra Marruecos, inventa este penal, genera este penal, y tendrá la oportunidad, a falta de 12, más descuentos, que serán 20, Francia, por intermedio de Mbappé, que ha pateado 4, y solamente erró 1, hacia el lado derecho de su pierna, hacia el lado izquierdo, en este caso del Digo Martínez, 4-3 adentro para Mbappé, 1 arriba, 1 abajo, y 1 cruzándola. Y va a pegarle Kylian Mbappé a la pelota, señores, 35 minutos de este segundo tiempo. Se quiere poner en partido Francia, es el último tren para el campeón del mundo, Kylian Mbappé, gol, 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 de Francia, Kylian Mbappé, el balón que fue al palo derecho del Digo Martínez, que llegó a tocarla, pero no pudo evitar como Goicoche en el 90, que la pelota ingresara en el arco, y en 35, de este segundo tiempo, un tanque de oxígeno, no, un kilo de tanque de oxígeno para Francia, que se pone en partido, faltan 10, Argentina le está ganando 2 a 1 al equipo galo. Nada había hecho Francia, siquiera para descontar una jugada, donde Colombo Anís escapa de otra media, pelotidad, y el 19, termina bajándolo al número 12 francés, genera Kylian Mbappé, que la cruzó de pierna derecha, hacia el rincón, donde ya había pateado uno de sus 4 penales anteriores, y también había acertado, Dibu Martínez le adivinó el palo, pero no la pudo desviar, solamente alcanzó a tocarla, con la yema de sus dedos, descuenta Francia, faltan 10, y le pone por lo menos un poco de condimento al partido para lo que falta. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Le va quedando finalmente la pelota otra vez al equipo francés, estaba perdiendo Rabiot, la recupera Argentina, le tiene que poner el pienso este hombre al equipo, Lionel Messi, aquí va, jugando la Messi, la pierde con Coman, recupera finalmente el número 20, y ahora arranca Francia, se viene Coman con la pelota, no cobra el árbitro, Pedian falta a los argentinos, aquí está Coman, Coman que va para Rabiot, Rabiot que cruza el esférico, para la tribuna de enfrente la baja Mbappé de cabeza, Mbappé para Zunam, otra vez para Mbappé está el empate, ¡Gol! 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 ¡Gol de Francia, Kylian Mbappé lo daban por muerto al campeón del mundo! Y con la clase, con la chapa de campeón, como en el partido con Inglaterra, se pone otra vez emocionante la final de la Copa del Mundo, recuperó la pelota Coman, mandó el pase para Rabiot y Mbappé, como en el campito, jugó con Turam, en dos minutos la final del mundo, se pone impresionante, Argentina 2, Francia 2, Kylian Mbappé, jugó, no, no apareció, 77 minutos, y en dos termina poniendo Francia otra vez en carrera en la final del mundo. Un calco del partido con Países Bajos para la Argentina, la pierde Messi, la recupera Coman, uno de los ingresados, y Mbappé, en el centro del área, termina rematando para empatar el partido a falta de ocho minutos. Francia que no había hecho nada durante el partido, no justificaba ni siquiera el descuento. Mbappé que hace gestos diciendo tengo unos así de grandes y lo empata Francia. Por ahora nos estamos yendo al tiempo suplementario, nunca den por muerto el corazón de un campeón, lo empata Mbappé, Argentina 2, Francia también 2. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUi. Se va quedando finalmente, y ahora va saliendo rápidamente Argentina, largo pelotazo que viene para Lautaro, mira qué valor, lo dejaron a la vez y va, Lautaro para mí estaba adelantado, deja seguir el árbitro, remato, y la sacaron en la línea, la sacaron en la línea, cobró el gol Marcignac, cobró el gol Marcignac, gol, 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 gol. Argentino León, el Messi, pelota que vino para donde se encontraba Lautaro Martínez. Me queda la duda enorme de la posición del número 22 del equipo argentino. La dejó seguir el árbitro y terminó rematando el rebote de Lloris y Messi. Apareció solo para definir y colocar el tanto de la Argentina que pasa a ganar 3 a 2 ante Francia. Decíamos que en la anterior se había equivocado Lloris y ahora dio rebote justo al medio donde estaba Messi. La sacan totalmente de adentro. Si no podía ser con lujos, tenía que ser abajo del arco y para empujarla con Lloris totalmente desguarnecido. Messi lo grita con todo. Messi va a llevar a Argentina a ser campeona del mundo después de mucho tiempo. Pasaron prácticamente 30 años. No, pero 26 sí. Y otra vez Argentina será campeona de la mano de Lionel, de la mano de Lautaro Martínez con la jugada previa. Lo festeja Antonella en la tribuna, lo festejan todos los argentinos. Buenos Aires, el obelisco debe ser un delirio. Messi levanta todo el público en Lusail. 110 minutos de juego. Argentina 3, Francia 2. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Óptica, brazo oriental. ¿Quién entra? ¿Quién se va, Rafa? Por favor, en Argentina. El 6, Germán Pesela a la cancha. Se fue el 20, Alexis Macalister. Es un cambio de taller vital. Caja de cambio garantías. 2, 203, 46, 0, 3. Se viene con Asés dentro al medio. Pelota que queda suelta. Viene el remate de afuera. No sé si no fue penal. Penal marca para Francia. Sí, señor. Otro penal para Francia. Penal para Francia. Quedan 4 minutos. Remato en Mbappé. La mano de Paredes. Hay penal para la selección francesa. ¿Qué viste vos, Franco? Hay mano finalmente de Montiel. Me queda la duda si fue adentro o afuera en la primera cámara. Hay penal para Francia. Adentro, claramente, Montiel que expande demasiado su brazo. Lo separa del cuerpo. Bien sancionado el penal. Hay penal para Francia. No tengo ninguna duda que es la mejor penal de la historia, Díaz. Tenemos el mejor precio para sus metales. Filmetal, 50 años de responsabilidad en metal. Goblan, 126. Telefono 2, 309, 38, 39, 0, 9, 9, 500, 8, 4, 50. Filmetal, punto, com, punto. Amarilla para el 4 en Argentina. Marcos Montiel. Y va a volver, señores, a repetirse el duelo. Es Mbappé contra el Dibu Martínez. Varios que rezan en la Argentina. Algunos que no lo quieren mirar. Es el duelo entre Mbappé y el Dibu Martínez. Quedan 3 minutos. Es esta y puede ser a largo penales. Le va a pegar Kylian Mbappé a la pelota. Pesa toneladas. Este penal pesa miles de kilos. Marciniak está acomodando en la final de la Copa del Mbappé. Le va a pegar Mbappé. Carrera frontal del número 10. Algo corta. Sigue acomodando Manziak. Busca Francia a empatar el partido. Otra vez estamos 3 a 2. Allí está. Finalmente el Dibu Martínez parado en el arco. Mbappé se acerca. Despacio. Tiro. Gol. 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 De Francia a Kylian Mbappé. Al mismo palo. Diferente altura. El Dibu Martínez se la jugó al poste zurdo. Y me va a dar un ataque cardíaco. Qué final hermano. 3 a 3. Argentina y Francia por ahora. Estamos a dos minutos de los penales. No tengo ninguna duda que es la mejor final en la historia de los mundiales. Tonto penal de Montiel y evitable por parte del número 4. Y Mbappé. Tres goles en una final. Habrá que revisar los libros de historia si alguien lo hizo. Mbappé que cruza el remate. Había fallado solamente un penal en toda su trayectoria con el seleccionado francés. 3 a 3. Y otra vez a sufrir Argentina. Otra vez Francia. A ilusionarse. No está nada ganado ni nada perdido. 3 a 3 y faltan dos malos descuentos. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Ui. ¿Qué pasa? Para el equipo francés. Largo pase de Yamení. Busca Mbappé. Le gano la marca Mbappé. Finalmente a Romero. Aquí está. Finalmente Mbappé. Marcado por Romero. Se viene Mbappé. Para el lado y para el otro. Paquilian Mbappé. Lo saco Bailar y va. Se viene Mbappé. Contra uno. Contra dos. Precioso. Mbappé dentro del área. No lo para. La sacó Argentina. Y es lateral para Francia. Taller Espinodolo. Sirf limitada. Más de 40 años brindando soluciones en mecánica, chapa y pintura. Como siempre. El Marcelino Bartelot. Casi General Flores. Taller Espinodolo. Sirf limitada. Ha terminado. El partido. Esta final de la Copa del Mundo por penales. Por tercera vez en la historia se va a definir una Copa del Mundo. Francia y Argentina. Gracias por esta final impresionante. Empatan por qué, Franco. 3 a 3. Locura de Mbappé. Francia. Y el alargue forzado por la habilidad del 10 en la noche de los 10. En homenaje al 10 en Mbappé y Messi. De un nivel preponderante y exorbitante. Lo vuelvo a decir. Al menos de las que me tocó observar en vivo, la mejor de todas. Y si hay que repasar toda la historia de los mundiales, seguramente, por lo que ha sido, por el tiempo suplementario, por los 6 goles, sea la mejor final de la historia de los mundiales. Messi, Di María, dos hombres que ya están entonando la retirada. Mbappé, que ya es campeón del mundo, pero que es de la nueva generación. Y que, por qué no, de otra nacionalidad. Es cierto. Pero está llamado a ser el sucesor en el concierto internacional y la referencia en cuanto a ser el mejor jugador del mundo. La generación saliente, la de Messi, Di María. La generación entrante, la nueva. La de Mbappé. Todo a definirse en los penales. Impresionante. La verdad lo que ha sido esta final del campeonato del mundo, señores. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a pasar primariamente con Rafa Pozzi, mientras esperamos lo que va a ser el arranque de esta tanda de penales. Bueno, Rafa, sensaciones de lo que ha dejado en los bancos de suplentes este increíble 3 a 3 entre Argentina y Francia. Lo que es Argentina, que nuevamente se lamentaban, sobre todo la imagen de Di María, que se había dado vuelta a todo. Estaba muy triste cuando habían empatado en primera estancia a Francia. Vino el gol de Messi, alegría total, y de vuelta le vuelve a empatar. Se tapaba la cara, no quería ver nada. Ahora, The Jams dando una arenga a lo que es el tema de penales. Obvio de que tendrán que ser más que concentrados los jugadores galos con un arquero como el Dibu Martínez en frente. Y bueno, también lo que era la imagen recién de Macron. Bastante desprolijo. Yo lo que es esa camisa debe tener litros de agua, de sudor del presidente de Francia. La verdad, hay que estar detrás en un momento como este. ¿Qué quieren que le diga? La verdad, es una locura. Me voy en instantes con Valentín para repasar, bueno, algunos datos también sobre finales mundiales con esta situación. Vale, que bueno, se da por tercera vez en la historia, si no me equivoco, una final del mundo que se define de los 12 pasos. Afirmativo y segunda entre UEFA y Colmebol. Hubo una que fue entre dos de UEFA, hablamos de Italia y Francia en el año 2006. El futuro que dirá, el relato lo dirá. Bueno, señores, vamos a ver en la tercera final del mundo que se va a definir desde los tiros del penal. Hoy esperamos por el sorteo reglamentario y el comienzo de esta tanda de penales en la Copa del Mundo, aquí por la FM del Mundial. Ancap Santa María, Servicentro Minimercado, Lavadero de Chasis, Amator, Gomería, 24 horas. Teléfono 098-579163. Siempre en Garibaldi, José Letardo. Esperan Cap Santa María. En Turbo, no hay con qué darle a Turbo 1. Tres años de garantía en Turbo, nuevos, recambio y reparación. Libres, 1494. 1494, teléfono 2203-2995. Turbo 1. Sorteo reglamentario, señores, entre Messi y Lloris, que se está desarrollando en este momento en el centro del campo de juego. El polaco Simón Marcignac, que está haciendo justamente el sorteo reglamentario. A ver, sinceramente, Fran, voy a decir la verdad. Acá me parece que hay dos factores importantísimos en esta definición. Argentina tiene a favor un gran arquero penalista. Pero tiene en contra el peso que tiene Argentina en buscar esa Copa del Mundo que hace tanto tiempo les esquiva. Y sobre todo con cómo fue el partido, ese peso anímico puede ser también importante. Sí, totalmente. Dibu Martínez fue clave en aquella serie de definición con Colombia. Y fue el que vengó y que se burló de Jerry Mina, que había hecho el bailecito contra Uruguay y todo lo demás. Bueno, acá está Dibu Martínez otra vez ante una tanda de penales. Lo logró ante Países Bajos, lo logró ante Colombia, buscará en la más importante de la historia, buscar lo que puede ser, salvando algún penal francés, el título para la Argentina. D.I.F. Rulemanes, todos los rodamientos automotrices industriales para el agro y para el transporte, asistencia técnica, entrega mediata, motividad del interior. Seguimos rodando con D.I.F. Rulemanes. Le va a pegar Kilian Mbappé a la pelota, va a comenzar rematando Francia el Dibu Martínez en la línea de fusilamiento. Es la tercera vez que se enfrentan en esta noche Mbappé y el futbolista Emiliano Martínez, el arquero de Argentina. Corta carrera para Mbappé, remató... Gol de Francia, Emiliano Martínez como en el primer penal, casi la saca, está ganando Francia 1 a 0, Franco. Y otra vez al mismo lado que el último penal, Dibu Martínez le vuelve a adivinar, pero nunca llega, la vuelve a tocar Dibu Martínez, la vuelve a tocar con la yema de los dedos va Messi. No te conformes con menos, solo Citroën supera Citroën, Berlingo Taxi con entrega en pedida, Atacarrica, Automóviles, Boulevard, Casi, General Flores. La responsabilidad señores en los pies de Lionel Messi para poner este partido 1 a 1. Vamos a ver, aquí está el capitán de la Argentina, el primer 10, le manda a guardar. Aquí está Messi, pierna zurda, se vuelven a enfrentar por segunda vez en la noche. Lloris y Lionel Messi, vamos a ver, habilita el polaco, le va a pegar el número 10. Aquí está Messi con la pelota, puede empatar la Argentina. Se viene Messi con el balón, le va a pegar el número 10, habilita el árbitro del partido. ¡Messi! Gol de Argentina con suspenso, 1 a 1 está todo. Lo esperó hasta el final para que se juegue Llori y Llori se jugó para ese lado, pero Messi logró calzarla por abajo del cuerpo y por el costado del cuerpo del francés. 1 a 1 y ahora la responsabilidad. El turno será para el seleccionado francés para volver a ponerse al frente. No te conformes con menos, solo Citroën supera Citroën, Berlingo Taxi con entrega en pedida, Atacarrica, Automóviles, Boulevard, Casi, General Flores. Va a venir, señores, el segundo penal para la selección francesa que quiere mantener la ventaja. Un penal para cada uno, 1 a 1 hasta el momento. Va a venir el remate de Coman, baila el Dibu Martínez, le va a pegar Coman, pierna derecha para Coman, el Dibu Martínez. Emiliano Martínez quiere volver a vestirse de Ewe, lo festeja como un gol. Está en 1 a 1 y Argentina puede pasar adelante. Pateó Coman y el Dibu dijo, mirá que te como. Le atajó el penal al mismo lado que Mbappé con esa famosa frase que se hizo famosa en la Copa América. Le adivinó y el arquero penadero, el arquero salvador de Argentina sin tocarla con las manos, con el pecho y un poco de cara. Puso la cara y Argentina ahora tendrá la responsabilidad de ponerse al frente. Qué precio tiene el Hugo, el mejor puesto de verduras de Montevideo. Domingo Gran Burú frente a la terminal. Go, expedidos al 099-424-478. Le va a pegar Paulo Dybala, la pelota larga, carrera de pierna zurda. Le va a pegar Paulo Dybala, baila Lloris. Dybala, gol de Argentina. Que pasa 2 a 1, Dybala la mandó al medio. Entró para esto y no falló, Lloris se jugó para su lado izquierdo. Y Dybala con un remate bien frontal, raso, central. ¿Se acuerda que el penal de Scotti contra Gana en la Copa Mundial de 2010? Bueno, igual, 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 frontal y medio. Si te chocaron el auto y no tenés seguro en Taller Jujuy, aceptamos reclamantes de toda la compañía. Taller Jujuy dejamos tu auto 0 kilómetro. Servicio 24 horas al 095-64-83-71. Le va a pegar Yamení a la pelota para el equipo francés. Se está ganando la Argentina 2 a 1. Quiere volver a hacer la diferencia. Milano Martínez que la mandó al diablo. La sacó del punto penal y la tiró para la casa. Por eso Yamení tiene que volver a agarrar la pelota para acomodarla. Le va a pegar el número 8. Argentina que puede pasar a quedar prácticamente casi con un match point. Si se le dan las cosas en esta tercera ronda. De la tanda de penales, por ahora lo arrocoman. Gana Argentina 2 a 1. Puede empatarlo Francia por Yamení. Le va a pegar el número 8, pierna derecha. Aquí está Yamení con la pelota. Le va a pegar finalmente, habilita la lucha. Yamení, afuera, afuera, afuera. Tiro afuera, Yamení. Y Argentina puede pasar a quedar 3 a 1. Podían pasar dos cosas. O que Dibu se la atajara o que la tirara afuera. Porque la tomó desde el lado muy externo a la pelota. La cruzó demasiado. La quiso ajustar contra el palo y se le fue afuera. Dibu Martínez baila. Argentina sueña. El 9 pide cambio en Pedernal Automóviles. Vos también cambiaste una Chery Tigo. Cero kilómetros. Todos los bandelos se entrega inmediata. Boulevard Artica 28, 50 esquina Pedernal. Pedernal Automóviles. Le va a pegar finalmente la pelota. El número 5 es Paredes. Que toma la responsabilidad de la República Argentina. Puede pasar a quedar 3 a 1. Es casi match point si lo mete. Se viene Paredes. Le va a pegar a la pelota para el equipo argentino. Vamos a ver. Habilita el árbitro del partido. Se viene otro de los ingresados. ¡Paredes! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Que queda match point. Si mete el próximo penal Argentina. O si lo arra Francia. Habrá campeona del mundo. Sí, 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 sí. Argentina. Argentina más cerca que nunca. Paredes al mismo sector donde patearon casi todos. Al sector derecho de Lloris. Al lado derecho de Lloris. Cruzándola. No llegó el número 1. Que se lamenta. Paredes. Un hombre que juega en Francia. Anota para Argentina. Y si el seleccionado Galo lo erra. Argentina será campeón del mundo. Hubo una cero reparaciones. Repuestas de alta. Calidad de garantía. Dos ventas de accesorios. Juegos de play. Cuatro más de once. En experiencia. En Ciara Sena. 15-71. Local 3. Galeria Roma. 0-9-4. 5-2. 5-1. 5-5. Tú una cero. Sí, señoras y señores. En las manos de Emiliano Martínez está la posibilidad de que sea Argentina campeona del mundo. Penal que pesa kilos. Le va a pegar Colomani. A ver. Tuvo la última. Colomani. Gol de Francia. 3-2. Tiene una bala más el equipo de Jams. Lo reventó de un pelotazo. Si la tiraba larga, bueno. No iba a pasar nada. Ni lo festeja Colomani porque sabe que ahora todo depende de Argentina. Muy bien rematado. Con confianza y seguridad. Como hay que patear un penal decisivo. Una de las revelaciones de Francia en esta Copa del Mundo. Va la Argentina. Lo puede definir Montiel que es experto en esto. Tenés en prensa y querés triplicar tu venta ofreciendo envíos flex en el día. Somos los que está buscando Districan. Seriedad logística y compromiso para tus envíos. Districan. Movemos lo que importa. Pesa toneladas este penal. Le va a pegar finalmente el número 4 Montiel. Chorix que espera poder detener el primer penal de esta tanda. Montiel la acomoda. Si lo mete Argentina es campeona del mundo. Montiel que va. Corta carrera. Pierna derecha. Montiel. 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 Montiel la mandó al fondo de la red. Chorix que la tiró para el otro lado. Y Argentina luego de 36 años rompe la racha. Es tricampeona del mundo. Sufrió. Era una jornada donde lo tenía ganado. Lo sufrió en el alargue cuando parecía que se lo llevaba. Y en los penales volvió a gigantarse el Dibu Martínez. Argentina por tercera vez en la historia se lleva la Copa del Mundo. Le ha ganado 4 a 2 por penales a Francia. Y repito lo que dije durante los 90. Polémicas aparte. En esta noche lo ha ganado con justicia. Justicia divina. Y Messi merecía cerrar su etapa con la selección argentina. Si es que la cierra hoy de esta manera. Campeón del mundo y poco menos que merecido. Montiel. El héroe más inesperado. Montiel. Que se sacó la camiseta y se la llevó a su cara. El mundo rendido a los pies del 10. Cerrando esa línea sucesoria que había dejado Maradona en el año 86. Siendo campeona del mundo para la Argentina. Que tuvo que esperar nada más y nada menos. Que tanto tiempo para volver a repetir esa consagración. Desde el 86 hablamos. 86, 96, 2006, 2016, 2022. 34 años pasaron para que allí aparece la camiseta de Maradona. Para que Argentina vuelva a ser campeona del mundo. Ya sin Maradona. Ya sin Kempes que no en la cancha pero sí en la tribuna. Cómo no se va a emocionar Scaloni. Cómo no se va a emocionar Lautaro Martínez. Cómo no se va a emocionar Messi. Por allí aparecen también algunos dirigentes argentinos. Que es lógico. Ha pasado mucho tiempo. Y Argentina siempre en todas las copas del mundo es candidata. Y capaz quizás incluso por el peso de su prensa. Hace que la presión sea muy grande. Y por momentos mayor a la de Brasil por ejemplo. Que también tiene un peso muy importante. Y ya lleva 20 años sin conseguir esto. Noticias buenas para Sudamérica. En Montevideo se escucha cohetería. Ya se escuchan fuegos artificiales. Porque la gente puede estar contenta. Claro. Porque la Copa del Mundo después de 20 años de dominio europeo. Vuelve a Sudamérica. Argentina es campeona del mundo. Tras vencer a Francia por penales.